Bueno amigos, tercer bloque y ahora nos vamos a la una, la tigra del señor Martín Subillaga. Pesca de costa muy entretenida, muy buena pesca. Esto tomamos en imágenes. Mañana fresca. Mañana o mediodía fresco. Mediodía no agarró, pero bueno, vinimos acá a hacer el aguante, a la laguna de la tigra. Un ratito. Un ratito, es cómoda. Del lado de? Del lado de campo de Martín Subillaga vinimos. Espectacular donde estamos acá, estamos cómodos acá. Viento a favor hoy, hoy está, está lindo, está para pasar la tarde muy bien. Muy bueno, espectacular, ojalá que trajemos uno bueno. Vamos a ver qué pasa, estamos armando, ya vamos a tirar, vamos a abrir la planeada. Caña de todo tipo. Caña trajimos las tres. Grande, chica, y hay que buscar todas las opciones. Bien. Cuando venís, la grande para el grande, y después la otra para divertirnos. Perfecto, bueno, tenés plateaditas, tenemos plateada. Muy bien, tengo plateada. No sabés que me encanta esta planeada. Dime y dirá que plateada. Buscando el grande. Y si, es para eso. Hay que venir a buscar el pescado grande, hay que venir a buscar el pescado grande. Después, bueno. Sí. De José Rodríguez, Lucho 2015. Yo le pedimos plateada grande, a mí me ha encantado plateada. Esta, esta entera, para el grande, es ideal. Después voy a mostrar una armadita. Bien atadita, esto es hermoso. Espectacular. Vamos, tu pasas. A ver, tranquilo. Vamos. El primer tiro, eh. Primer tiro. Mirá que buen pescadito, mirá que peserre. Espectacular. No, pescadillo. Puede ser que buscara con carna de grande. Carnada de grande, sí. Buen pescadito. Para empezar, espectacular. Pero, con la caña, acción pesada, metido adentro. Tirando adentro fuerte. Ahora vamos a ver, también hicimos una pesca cortita. Vamos a ver cómo sigue. Vale. Primer tiro. Bueno, tanto. Espectacular. Sí, espectacular. Hay que buscarla adentro. Pero está entretenida esta. Intermedia, 70 metros. Diversión total. Después, con una más grandecita, le damos el más grande. A ver si podemos agarrar. Acá he pescado casi de 2 kilos. Pero, con una más grande, además llegamos también. Si vamos a hacer un buen tiro, así que estamos pensando que vamos a agarrar una vuelta. Ahora sí, viene lo más importante. Y llegamos al mediodía, con hambre, con ganas de pescar. Justo, llegamos. Hoy tenemos bif del amigo Quique de la carnicería. Quique Godoy. Quique Godoy. Espectacular. Gran pescador Quique Godoy. No, vos sé que sí, tengo comentarios, pero hay que traerlo algún día a esto. Hay que traerlo. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué pasa. Por lo menos, él dice que es buen pescador. Vamos a ver cómo se hace. Y Poli, te lo vas a llenar, 35, carnicería Quique. ¿Buen carnicero? No, te di. Mejor pescador todavía. Hay una tensión barba, vamos a ver, hay que probarlo, hay que probarlo. La carne es riquísima. Ahí está, ya. Una belleza, una belleza. Bueno, ya estamos. Los primeros tres tiros agarraste vos un doblete, después otro, yo agarré otro. Está muy entretenida la pesca acá. Mucho pesca. Sí, aparte en la laguna cerquita, tardamos 10 minutos. 10 minutos estamos acá pescando. Esto es impagable. Espectacular. Vamos a ver qué pasa. Bueno, otro más. Bueno, tú. Chiquito, vamos a buscar el grandote. Dale. Chiquito, vamos a buscar el grandote. Es impresionante la cantidad de pescados. Primer tiro que hago, un doblete. Mirá que carnada para un pejerrey de un kilo y pico, pero lo agarran de 400 gramos. Fijate el otro anzuelo. Una buena plateada también. Bien grandota. Y aún así les digo, porque... Me voy a tener que bajar, muchachos. Porque por ahí piensan ustedes que la carnada es muy grande. No le tengan miedo. Tiene una boca muy grande. Es un buen pejerrey bocón. Van a agarrar de 400 gramos para arriba. Pero bueno, estamos buscando el grandote del todo. ¿Habrá cantidad? No, triple este. Cuando le ponen carnada más grande, sale más grande. Mirá. La tira, diversión asegurada. Mucho pesca. Mucho pescado. Que son más gorditos. Este es más lindo, sí. Pero mucho pescado para entretenerse. Mucha cantidad de pescado. La verdad vale la pena venir. Es espectacular. Muy buen pescado. La tira, diversión asegurada. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno vamos a ver si nos da otra sorpresa más la tarde Dale Bueno doblete Pero mirá con la caña chiquita Con la caña chiquita para entretenerse Para venir con los chicos Espectacular Esto es mollo Mirá que pescadito Fuá Terrifico Y está lleno Todos los tiros uno, dos Vos sacaste de a tres Está lleno de pescadito Para venir a pasar el día con la familia Es ideal Laguna tigra Ni pensarlo Bueno Se viene la segunda tanda de mate Y le voy a agradecer a Claudita Córdoba A José Rodríguez Por las tremendas planteadas que nos dio Espectacular Se ven ahí Tortas fritas Claudia Córdoba Gracias Gracias Esto Tortas fritas o no Y tú No tiene precio ¿Eh? Ahí está Listo Comiendo No tiene precio Tortas fritas en medio de la laguna Con unos matacos Con unos mates Terrible Terrible Así que gracias José Rodríguez Por las buenas plateadas Tremendas plateadas Anduvo espectacular La plateada Muy buena pesca estamos haciendo Y ahora vamos a tomar unos mates Con tortas fritas Así fue toda la tarde Toda la tarde Sí Excelente pesca La verdad Si quieren venir Me digo acá Porque tienen un guagolá Sí Queremos Si quieren venir a pescar Divertirse con mucho pesquerrey Laguna tigra Campo subillaga Tremendo Tiene mucho Para andar Puede venir embarcado también Espectacular Triplete Si pone anzuelo más grande Carnada más grande Sale buen pescado Y con carnada más chica Se divierte Es el momento Después del invierno Acuérdese que esto se Se aletarga mucho Pero hoy en ese momento Está picando bien Bueno lo disfrutó Bueno La pesca Siempre sigue igual Aquí se puede entrar No solo de costa Se puede entrar embarcado también Ahí figura el teléfono Por ahora La pesca de costa Está extraordinaria Mucha pesca Es para divertirse Así que La invitación para todo el mundo Laguna la tigra Muy cerquita Tres arroyos A solo 25 kilómetros Y tiene una excelente pesca Tres arroyos Tres arroyos Tres arroyos